La oscuridad corre hacia mis ojos. Nuestra es la noche. Y también nuestro el movimiento puesto al horizonte. Ese último encuadre de la mancha del tronco y la parte viva de la anajenación nocturna. Entre esas dos sombras transcurre el viaje. Nada sabemos del pensamiento y su sentido. Lo único son ellos mismos, lo infantil, lo fabulado, lo puramente potencial. Para entender esta secuencia hermosa, hecha de transcursos y seres ambulantes estrenando sus voces. Heroica gramática que ahorra borradores y ejercicios. Celosos ángeles de la combinatoria y su desolador discurso. Aquí radica, al margen de lo heredado y las lecciones limpias, la clave de la frontalidad y la violencia de los espacios muertos en la profundidad de la frente. Cuando los mortecinos esclavos en sus obras urgentes se interesan sólo en los tanteos de una única vegetación, con mayor rigor amenaza la esbozada niebla en su difícil ritmo y las dobleces de ese niño en el espejo, proclamando su vigencia. ¡Gracias! ¡Gracias!